Desde hace varios años, los diferentes gobiernos de los Estados Unidos de América, tanto republicanos como demócratas, han impuesto sanciones contra el régimen criminal chavista. En teoría, para que estos se vean presionados y abandonen el poder. Dichas sanciones han sido por momentos impuestas, luego relajadas en procesos de negociación y después nuevamente impuestas. Además, siendo ya frecuente en los últimos años ver cómo imponen unas sanciones y retiran otras. El Congreso estadounidense le dio su aprobación final a una acción que sancionará a decenas de funcionarios venezolanos. El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes días después de que la medida recibió el sí en el Senado. La legislación tiene como blanco a funcionarios venezolanos responsables de la perpetración de abusos de derechos humanos contra los ciudadanos de Venezuela. ¿Y cómo hacemos eso? Les negamos visas, bloqueamos sus propiedades, congelamos sus bienes aquí en Estados Unidos. La Casa Blanca dijo que el gobierno venezolano incurrido en violaciones de derechos humanos y confirmó que las sanciones son un hecho. El presidente planea firmar la propuesta para convertirla en ley y coordinaremos con las agencias y miembros relevantes para implementarla. La legisladora Debbie Basserman Schultz representa Weston, Florida, hogar de una de las diásporas venezolanas más numerosas de Estados Unidos. Ella dijo que esta es una señal de la solidaridad de Washington frente a las condiciones del país. A través de nuestra acción resaltamos la determinación del pueblo estadounidense de defender la libertad y la democracia y esta legislación refuerza el sentimiento y las acciones del Congreso y del gobierno de Obama. La ley le quitaría visas y congelaría los bienes en Estados Unidos a personas que violaron derechos humanos durante los meses de protesta en Venezuela. La medida no sanciona a ningún sector de la economía venezolana. La lista de los funcionarios que serán sancionados no se ha hecho pública. Bienvenidos a otra entrega de Pastillas de Memoria. Hoy, el vaivén de las sanciones. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bolsillo de... En el país recayó la responsabilidad, pero en los otros recibe... Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de los animos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. ¡Suscríbete al canal! La responsabilidad social Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chauvin Pastillas de Memoria son presentadas por Hispanidad, abogados y asesores En España, el bufete número uno en extranjería Obtención de nacionalidad española y asilo Hablemos de Escocia en castellano Tus viajes a Escocia en tu idioma Tu asesor Gustavo En Estados Unidos, la mejor póliza La que compraste ayer La segunda mejor La que compras hoy Mañana Puede ser demasiado tarde Careles Bustos y su novela La vida es el mismo infierno La cruel cotidianidad Saida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna A MBS servicios en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia Webfee.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago Eternity es previsión funeraria acortando distancias en los momentos difíciles La administración estadounidense tiene por lo menos 10 años imponiendo sanciones al régimen criminal chavista Como consecuencia de las violaciones de derechos humanos producidas en Venezuela Durante este tiempo, algunos personajes que hoy son denominados por otros como alacranes Apoyaban las medidas impuestas contra los jerarcas del chavismo El presidente venezolano Nicolás Maduro recibió otro duro golpe de Estados Unidos De manera conjunta, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado sancionaron a ocho magistrados del Tribunal Supremo Designaron sanciones contra ocho jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Estas sanciones no están dirigidas al pueblo venezolano ni a la economía venezolana Sino a estos ocho jueces que han sido parte de las decisiones jurídicas que usurparon los poderes de la Asamblea Nacional A las sanciones y al Consejo de Seguridad de la ONU, que por primera vez asumió la discusión de la crisis venezolana El presidente Maduro reaccionó vía telefónica Viendo la arremetida fracasada del imperialismo que hoy fracasó en el Consejo de Seguridad de la ONU Derrotamos al imperialismo norteamericano hoy Pero la crisis venezolana también fue tema central del encuentro en la Casa Blanca Entre el mandatario estadounidense Donald Trump y el colombiano Juan Manuel Santos Así como lo será del encuentro entre el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Con el abogado de Enrique Capriles Si bien la reunión original era directamente con el líder opositor El gobierno venezolano no le permitió la salida del país Incluso hay hasta jurisprudencia del tribunal Sobre que usted no puede retenerle los documentos a ningún venezolano A pesar de que Enrique Capriles no viajó Su voz sí será escuchada por el alto comisionado Quien se reúne este viernes con su abogado Y en un hecho inusual El propio funcionario de la ONU Manifestó su inconformismo por la acción del gobierno venezolano Para impedir el encuentro La situación denunció el legislador José Brito En diálogo con la Voz de América Explica una vez más Por qué el gobierno se niega a convocar elecciones Si por instancias internacionales Y muchos de ellos tienen profundo miedo Tienen a Venezuela como una jaula de oro Para ellos, para ellos Pero para nosotros los venezolanos La mayoría revivir algo La rebelión del pueblo Mientras que el chavismo repudiaba las acciones tomadas en su contra Y otro de los sectores de la oposición falsaria Decían apoyar las sanciones Tras las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos En contra de la administración de Nicolás Maduro En las que restringe la entrada a la nación de funcionarios Que trabajan para agencias gubernamentales y sus familias El gobierno venezolano en un comunicado Repudió la medida Y denunció que es, y citamos Una flagrante violación de los propósitos Y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas Del Derecho Internacional Durante foro realizado en la Universidad Católica Andrés Bello El analista político Christopher Correa Aseguró que estas sanciones Son dirigidas a funcionarios específicos Y no afectarán al pueblo venezolano Nosotros entendemos que el bienestar para el pueblo venezolano Pasa por la recuperación de la democracia Y para recuperar la democracia Tenemos que avanzar en la presión que le podamos realizar Nosotros aprobamos Y agradecemos toda la presión que se puede hacer Sobre los funcionarios Especialmente sobre aquellos que sostienen a la dictadura En el poder Y que nos permiten que en Venezuela Hay una resolución pacífica y constitucional del conflicto El parlamentario Winston Flores Por su parte Aseguró que las sanciones No tendrán un impacto negativo para la nación Pero sí para las bases del gobierno venezolano Si usted no ha cometido Violaciones de los derechos humanos O delitos que estén implicados en lesa humanidad Usted no debe tener ningún problema En ese mismo sentido La legisladora Tamara Adrián Agregó que las nuevas condenas Son puntuales Pero cada día más punzos penetrantes Es decir Que están afectando A un número más importante De personas De funcionarios Violadores de derechos humanos Sus familias Y eventualmente Sus personas allegadas En primer lugar Las sanciones contra el chavismo criminal Que comenzaron durante el gobierno de Obama En la administración de Trump Continuaron como consecuencia De la poca mejoría de la situación Dejando claro que esas sanciones Eran dirigidas de manera personal Hacia los jerarcas del cartel criminal Y no hacia los ciudadanos El presidente de Estados Unidos Donald Trump Firmó una orden ejecutiva Imponiendo fuertes y nuevas sanciones financieras Al gobierno de Venezuela El secretario del Departamento del Tesoro Steven Mnuchin Explicó el alcance de las nuevas sanciones Maduro ya no puede aprovechar El sistema financiero estadounidense Para hacer frente a la liquidación mayorista En la economía venezolana A expensas del pueblo venezolano Bajo la orden ejecutiva Se prohíbe a las personas estadounidenses Involucrarse en trámites específicos Involucrando al gobierno de Venezuela Y sus instrumentos Esto incluye a la petrolera estatal PDVSA Esta prohibición se extiende A transacciones o actividades Que ocurren en Estados Unidos Se cubren tanto instrumentos de deuda Como de patrimonio En su declaración La Casa Blanca aseguró Que la dictadura de Maduro Sigue privando al pueblo venezolano De alimentos y medicinas Encarcelando la posición Democráticamente elegida Y suprimiendo violentamente La libertad de expresión Por ello, funcionarios como la embajadora Ante la ONU, Nikki Haley Advirtieron Estados Unidos no tolerará La dictadura que el presidente Nicolás Maduro está intentando crear La funcionaria diplomática justificó Ante el cuestionamiento De la voz de América Las razones por las cuales El presidente Donald Trump Decidió imponer sanciones Más severas En contra de lo que denomina La dictadura de Maduro Porque no estamos viendo Ningún progreso Hacia la mejoría De las condiciones de vida Que enfrenta el pueblo venezolano Y vemos más del poder Que Maduro está tratando de ejercer Las sanciones eran otra opción Para enviarle un mensaje Steven Mnuchin Secretario del Tesoro Estadounidense También aclaró Que las sanciones firmadas Por el presidente No detienen la ayuda humanitaria Ni otros programas Dirigidos al pueblo venezolano Sino que afecta A sectores económicos Específicos Del gobierno de Nicolás Maduro Mientras que Nicolás Maduro Respondía con el discurso Habitualmente usado Con la oposición falsaria E invitaba A un proceso de diálogo El camino Presidente Donald Trump Es el respeto Es el diálogo Es el trabajo conjunto No es el camino De la amenaza Del chantaje De las sanciones ilegales En 2019 Durante el interinato Fake De Juan Guaidó Se impusieron Aún más sanciones Contra los miembros Del cartel criminal Y algunos dirigentes De la supuesta oposición Aseguraban Ya en parte Que el chavismo Tiene razón En que afectan Al pueblo Aunque aseguraban Que era la única Manera de presionar Para acabar Con la usurpación En la lista De sancionados Por el Departamento Del Tesoro De Estados Unidos Por presunta corrupción Destacan familiares De Nicolás Maduro Y otros funcionarios Del gobierno A este respecto El diputado opositor Omar Ávila Aseguró Que a pesar De que a su juicio Esas sanciones Impuestas Afectan Al pueblo Venezolano Es la única Manera De acorralar Al gobierno En disputa Para que cese La denominada Usurpación del poder A nivel diplomático A nivel de estrategia De los países Que están apoyando El cambio La forma De continuar Presionando En tiempos recientes La administración Biden Pese a la continuidad De sanciones En años anteriores Ha aliviado Dichas medidas Exigiendo a cambio La habilitación De candidatos Aun cuando ya Conocen Que el chavismo No ha cumplido Acuerdos Los predios El alivio limitado Y temporal De sanciones Estadounidenses Al sector Petróleo Gas Y oro De Venezuela Tiene condiciones Claras Y de muy corto Plazo Que la expectativa Nuestra Y el entendimiento Es que antes De fin de noviembre Se vea La habilitación La rehabilitación De todos Los candidatos Y las candidatas Y que Se comienza A ver La liberación De americanos Detenidos Injustamente Pero también De venezolanos Juan González Asesor Del presidente Biden Explicó A la Voz De América Que revertirán La política Si no obtienen Los resultados Esperados Que nosotros Vamos a Comenzar A desmantelar El alivio Que hemos Ofrecido Incluso Se han Reunido De forma Secreta Con el Régimen Criminal Chavista Para continuar Exigiendo El cumplimiento Del acuerdo De Barbados Funcionarios Estadounidenses Se reunieron En secreto Este martes Con miembros Del gobierno Venezolano De Nicolás Maduro En Ciudad De México Para analizar Las circunstancias En que se celebrarán Las elecciones En julio El encuentro Reportado inicialmente Por la agencia Bloomberg Ocurrió Días antes Del 18 De abril Fecha En que Washington Podría Reactivar Sanciones Contra La industria Petrolera Del país Que han Estado En pausa Durante Seis Meses El Consejo De Seguridad Nacional De la Casa Blanca Confirmó La reunión A la voz De América El propósito Era expresar Nuestras preocupaciones Sobre el proceso Electoral De Venezuela No tengo Más Detalles Hasta El cierre De esta nota El Ministerio De Información De Venezuela No respondió A una solicitud De comentarios Maduro Estado poniendo a prueba Los límites De un acuerdo Con la oposición Respaldado Por Estados Unidos El año pasado Para celebrar Elecciones libres A cambio De una suspensión De algunas sanciones Estados Unidos Ha impuesto Algunas medidas Luego del no cumplimiento De los acuerdos Tal Y como era de esperar Por parte Del chavismo criminal Dicha exigencia Se ha producido En diversas ocasiones Y se anunció Que varias De las medidas Impuestas Previamente Serían efectivamente Nuevamente impuestas De esta manera Durante años Las supuestas sanciones Han sido Un constante Vaivén De imposiciones Y alivios En medio De liberaciones De criminales Que han beneficiado Al cartel Chavista Y mientras Todo eso Ocurre El chavismo Allí sigue Con su accionar Criminal Contra la ciudadanía Solo queda observar Si la administración Estadounidense Impondrá Más sanciones Contra todo el clan Del chavismo Y su estructura Narco criminal Pastillas de memoria Es el mismo infierno Es el mismo infierno La cruel cotidianidad Zayda Belén Martínez Y lo bello de Venezuela En su libro Lo que me dio la luna AMBS servicios En Estados Unidos El pago de tus impuestos Y planeación financiera Que marcan la diferencia Webfi.net Te convierte en propietario De tu sitio web Para siempre Con un solo pago Eternity es Previsión funeraria Acortando distancias En los momentos difíciles